Ok, yo te marco al rato. Buenos días, ¿qué va a llevar? Un americano. Aquí tienes. Te dije sin azúcar, sin azúcar. ¿Cuánto es esto? 50. ¿Qué tienes porque ser así, hermano, eh? Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Qué está? Dijo buenos días. Mire, ¿a mí me siento estos productos para mantenerme? Este, no sé si le gustaría. Mire, tengo buenas aromáticas, este, incienso en mi barriga, incienso en conitos, o miel. A ver, este es mi cagado. Este es, incienso, son conitos. ¿Huele bien? A ver, huele. O vainilla. Cómprale uno. A ver, nos da este para la cafetería. Sí, sí. 35, ¿verdad? Ay, 30. Ay, señorita. ¿No tendrá cambio? No, es que vamos empezando. No tenemos nada de cambio. Bueno, no se preocupe, ya, al menos ya vendí esta. Este, quédese con ellas y al rato que pase yo, que regrese yo, este, la paga sale. Mire, mejor llévesela y ya cuando tenga cambio regresa o ya nosotros tenemos para no, que no tenga yo ese producto. Mire, ¿sabe qué? Este, vamos a hacer un trato, mire. No sé si comprete algún sanduichito, algo para comer, porque no ha comido nada. Desde la mañana, de veras, mi esposa me recibió enfermita y no pudo prepararme nada. Normalmente traigo mi lonchecito, pero ahora no. ¿Cómo cree que no ha desayunado a una de estas horas? No, todavía no, pero pues así son algunos días. Este, ¿cómo ven? No, 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 siéntate y ahorita le preparamos un sandecito para que desayune. Por favor, muchas gracias, ¿eh? ¿No te queremos? No, 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 no te preocupes. Con permiso, ¿eh? Pues ya se los ganó, ¿no? Dijo las tres palabras. Así que, pues vamos a premiarlo, ¿no? ¿Cuál es el premio? Mira. Solo por decir las palabras que todo el mundo debería decir. Así que vamos a darle una sorpresa, ¿no? ¿Listo? Vamos a ver, a ver qué. Vamos a darle. Miren, aquí está tu cafecito. Muchas gracias. Qué linda es, de verdad. Oiga, pues, y es muy tarde para que no haya desayunado nada. Mmm. Hay veces que así me la paso. ¿Cómo cree? A ver, ¿y cuántos de esos vende al día? ¿Cuánto saca? Pues depende, a cada uno de estos le gano como 5 o 10 peritos, dependiendo. ¿Y cuántos vende normalmente? Cuatro o cinco, dependiendo. Cuando me va bien, pues toda la canastita, pero es raro. ¿Cuatro al día, como 120 pesos al día? Mmm. No sumé. Oye, ¿y su esposa qué tiene? Porque dijo que estaba enferma, ¿verdad? Uy. Mi esposa, la actual, sí. ¿Qué le tiene? ¿Qué le tiene? Pues amenazó como con diarrea. Y no puedo quedarme a cuidarla, porque si no, pues, ¿cómo le hago para comprar los medicamentos? Sí. Entonces, salir a pegarle, porque si no, a veces estábos a la desayunada. Pero es muy difícil. Pues sí, ya luego ya no tiene para comer tampoco, ¿verdad? Sí, sí, no es posible. Sí, tenía dos hijos, pero cuando me dejó mi esposa, se los llevó, sin avisarme, y, pues, no, no, no tengo, de hecho tengo mucho tiempo buscándolos, pero, pues, no puedo hacer las dos cosas para buscarlos y mantenerte al mismo tiempo. No se puede hacer, no se puede hacer, porque ya no he seguido buscándolos, pues. Bueno, pero usted lo echa ganas todos los días y es lo importante, ¿verdad? Sí, pero hay que subsistir. Y esperemos que los encuentre pronto. Ay, muchas gracias. Sin avisarme y, pues, no, no, no tengo, de hecho tengo mucho tiempo buscándolos, pero, pues, no puedo hacer las dos cosas para buscarlos y mantenerse al mismo tiempo. No se puede hacer, porque ya no, ya no he seguido buscándolos, pues. Bueno, pero usted lo echa ganas todos los días y es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, pero hay que subsistir. Y esperemos que los encuentre pronto. Ay, muchas gracias. Pues, yo quiero felicitarlo por tan bonitos modales que tuvo desde que llegó a la cafetería. No muchos clientes son así. Y, además, ¿qué edad tiene usted? 66 años. 66 años y ando trabajando. Muchas otras personas tan jóvenes andan pidiendo en la calle y, mire, y usted anda vendiendo, anda echándole ganas. Y gracias, gente, como ustedes salimos adelante, muchas gracias, de veras. Gracias, lo agradezco mucho. Gracias, ¿verdad? De hecho, le voy a llevar la mitad de mi jabón y chico a mi esposa, porque a lo mejor va a ser lo único que va a comer el día de hoy. Bueno, todavía me falta vender más productos, pero esperemos que sí salga. No tiene idea de la cantidad de clientes que llegan aquí a la cafetería muy groseros, sin modales. Y la verdad es que cuando lo vimos a usted dijimos, mira, eres de las pocas personas que quedan que aún tratan a la gente como se merece. Sí, mira, fíjate que vi cómo trató el cliente que salió hace un rato. Y ese es el problema con los jóvenes de hoy, que ya no tienen respeto. Ya han perdido ese tipo de valores que a nosotros nos inculcaron, fíjate. No lo digo por ti, porque se ve que tú sí tienes esa educación, ese respeto. Pero la gran mayoría, como que siento que nosotros, los adultos de esta generación, hemos relajado la educación, fíjate. Como que nos hemos relajado tanto que los jóvenes de ahora ya no alcanzaron a captar los valores que nosotros pretendíamos, que debimos de haberles inculcado. Muchas gracias, de verdad te agradezco por esto y te agradezco que seas de esos jóvenes buenos que todavía hay en este mundo. Porque yo creo que la gran mayoría, pero muchos están viciados por tanto bombardeo en la televisión, en el radio, en las revistas, en las mismas escuelas. O sea, tanto bombardeo antimoralista. Tantos jóvenes que se están dejando llevar por lo malo. Ahora, yo me acuerdo que antes el golpear a un niño era algo negativo. Y ahora alguien que golpea a un niño, uy, hasta lo alaban y, ay, mira, lo golpeó y es bien fregón. O sea, se están cambiando tanto las cosas, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la forma que te has cortado conmigo. Pues hoy las gracias se las damos nosotros a usted. La verdad es que esto fue un experimento social para ver qué personas llegaban a la cafetería. Que todavía tengan valores y que todavía traten a las personas como merecen. Y usted fue la persona que trató, que me trató bien y por eso queremos recompensarlo. Aquí está. Ya estoy más que recompensado con esto, mi hija de veras. Muchas gracias. Fue algo, sí, pero además queremos darle este obsequio. Porque de todos los clientes, usted fue el que se portó como todos deberíamos de portarnos. Como personas y tratando a otros como personas. Porque la señora del aseo o la de la cafetería y el ejecutivo más grande, todos somos iguales. Así que por eso queremos recompensar sus buenos valores. ¿Con bombones? ¿Con chocolate? Sí, algo similar. Ahora vamos. ¿De veras? Claro. ¿No me está chorriendo? No. Eso es para... Bueno, hoy no había desayunado y dijo que le iba a llevar la mitad de sándwich a su esposa mejor. Pero... ¿Pero por qué? ¿Qué hice para ganar esto? Lo que... La verdad es que no, no... Me la he pasado toda mi vida tratando de ganar esto y... Lo que cualquier persona deberíamos de hacer es tratar bien a otros. Porque el ejecutivo, la del aseo y la de la cafetería somos exactamente iguales. Una simple acción tan sencilla, mire lo que la recompensa que da. Ya no muchos lo hacen. No, no sabes cuánto me va a servir de tu hija. De verdad. Le agradezco mucho esto. El Señor te lo va a multiplicar, vas a ver. Toda mi vida tratando de conseguir esto, de lograr esto. Y ahorita una... Una chiquilla, bueno... Unos jóvenes como ustedes me lo dan. No, pues se lo merece. La verdad, este... Nos dio un gran mensaje a todos. Y... Todos debemos tener esos valores aún sin perderlos. Y nos da mucho gusto habernos topado con usted, Señor. A mí me da más gusto haberme topado con usted. Y esto se trata de hacer que la gente quiera ayudar y quiera ser buena y tener esos valores. Más que nada hoy la educación. ¿No me está exclariando? No. Es para usted y su esposo. Muchas gracias. Para que no se malpase. Muchas gracias, muchachos.